Después de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, la sociedad mexicana ve con recelo el número 19 en el calendario. Es por ello que la plataforma Brigada, que desde hace un año ha servido para articular y contribuir a transparentar todas las formas de ayuda, en colaboración con Grupo H, quiere cambiar la percepción del número 19 y devolverle el único sentido que puede tener de solidaridad y empatía entre los mexicanos. Cada que viene un 19 en el calendario es un poco, pues lo vemos con una percepción negativa y justo queremos cambiar esa percepción y al mismo tiempo ayudar a Brigada y apoyar a los locales de zonas afectadas. Para continuar apoyando la reconstrucción y el comercio en zonas afectadas por los sismos, crearon la iniciativa Hashtag Reto19 a través de las redes sociales. Apoyar a diferentes negocios de zonas afectadas en la Ciudad de México, que fue la Colonia Condesa, la Colonia Roma, la Colonia Narvarte y tenemos el apoyo de Grupo Archipiélago con los Cancinos y con el Grupo Bonito, que sería por ejemplo Mexibocú, Bonito Pop Food, Chinaloa y diferentes restaurantes que se encuentran en este grupo. Para participar, las personas tendrán que hacer dos retos digitales en alguna de sus redes sociales hasta el miércoles 26 de septiembre. El primer paso consiste en entrar al sitio de Brigada, que es www.brigada.mx y ahí encontrar algún proyecto de reconstrucción o alguna opción de voluntariado que quisieras compartir en redes. Entonces, comparte ese link con el Hashtag Reto19 en cualquiera de tus redes sociales y el siguiente paso es realizar una donación a alguna de las organizaciones que cuentan con mayor transparencia en la plataforma, que es Piensa Sostenible, Échale a tu Casa, Techo México y Fundación Origen. Por último, una vez que se hayan realizado estas dos primeras acciones, las personas deberán mandar un mail al correo reto19.brigada.mx para recibir un cupón en el cual podrán obtener 19% de descuento en diferentes establecimientos de zonas afectadas. Hacer conciencia de que la reconstrucción todavía falta mucho para llevarla, para concretarla. Hay muchos proyectos que están caminando, hay muchos sitios que ya se están entregando casas, pero aún falta muchísimo. Participen en el reto, en sus redes sociales, con el Hashtag Reto19 y que también estén al pendiente de Brigada y de la plataforma. Se están generando muchos proyectos y se están comunicando todo lo que está sucediendo en la reconstrucción. Las redes de Brigada son Instagram y Facebook, que son brigada.mx. Con información de Caroline González e imágenes de Isaac Castruita, Notimex. Gracias.